Y mientras Jorge Yunda reitera que continuará como alcalde de Quito, se agudizan las dudas por la vinculación del alcalde removido con personajes poderosos del Consejo de la Judicatura, órgano clave en todo el sistema de justicia. Los contactos de Jorge Yunda en el máximo órgano de justicia podrían ser la respuesta a las acciones de protección con sorteos dudosos, las medidas cautelares ingresadas sin sorteo y los recursos legales que lo mantienen con vida artificial en el cargo de alcalde. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, tiene como su asesora de despacho a Jimena Vintimilla, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia y en lo más reciente, abogada de Lenin Mantilla, ex secretario de Salud de Yunda en el caso de presunto peculado que ambos enfrentan por la irregular adquisición de pruebas para detección de COVID. Esta cercanía de esta asesora que ha tenido la señora Maldonado y que anteriormente ha sido defensora del señor Mantilla, es indispensable que el Consejo de la Judicatura aclare este tipo de cosas para dejar de minar la confianza de los ciudadanos, de los quiteños y de las quiteñas en este sistema de justicia que ya bastante manoseado ha sido. No obstante, en el Consejo de la Judicatura hay más personajes con poder y cercanos a Jorge Yunda. El vocal Juan José Morillo dice conocerlo hace dos décadas. Reconoce que Yunda le llamó en medio de su proceso penal por peculado. Las llamadas constan en la pericia del teléfono de Yunda. Fue imposible negarlo. Al señor Yunda yo lo conozco hace alrededor de 20 años, más de 20 años, en relación a unas llamadas en las cuales insistentemente él quería hablar conmigo. Ningún pedido. En relación, le he manifestado cortante en relación de que soy vocal del Consejo de la Judicatura y no tengo en absoluto que conversar en relación a un tema jurisdiccional. Yunda, sin embargo, en una entrevista radial ha negado la amistad con Morillo y negó la evidencia de sus llamadas que constan en el juicio de peculado. Y es que el Consejo de la Judicatura es pieza clave en todo el sistema de justicia, la vigilancia disciplinaria a los jueces, sorteo de causas y demás. La propia presidenta María del Carmen Maldonado denunció posibles irregularidades en los recursos otorgados a Yunda. La acción de protección que se ingresa como materia de violencia. Este acto es irregular. El segundo caso no registra sorteo. Pero en sus filas está el recientemente director nacional jurídico encargado y actual director de transparencia de la Judicatura, Ronald Verde Soto. Su relación con Yunda, pues fue asesor de la Agencia Metropolitana de Tránsito y familiar del exdirector de la AMT, Dani Gaibor. Al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, actúen de manera inmediata y con firmeza. No pueden permitir que poderes económicos y políticos incidan en la toma de las decisiones. Nexos que sugieren al menos una posible respuesta a los beneficios que el alcalde removido ha obtenido del sistema de justicia. Con una remoción del cargo en firme, Yunda se sostiene con recursos ingresados como violencia contra la mujer, otros como honorarios de abogado. Medidas cautelares que al menos merecen investigación. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. Revisamos otros temas. Hace pocos minutos concluyó la sesión del COE Nacional en Machala, donde se analizaron las medidas adoptadas por el estado de excepción. Durante la primera noche de operativos hubo más de treinta detenidos. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta más detalles. Luis, buenas tardes. Adelante, por favor. Así es, María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Son ya la una de la tarde con treinta y cuatro minutos y en efecto, hace poco, acaba de terminar la sesión del COE Nacional que se desarrolló aquí en el EQ911 de Machala. Varias autoridades presentes, una de ellas a la ministra de salud que se refirió al cerco epidemiológico, el cual se le hace seguimiento al propósito de los diez casos confirmados con la variante delta. Indicó inclusive que uno de los casos que llegó a atenderse en Guayas pasó primero por Loja, por lo que aún se está haciendo los estudios y los análisis para determinar cuántas personas realmente serían los contactos de estos contagiados para hacerles el respectivo seguimiento. A la par, el titular del del COE Nacional se refirió a las incivilidades. Tan solo en la noche de ayer, durante los operativos, durante el toque de queda hubo más de treinta detenidos y las incivilidades en toda la provincia del Oro han aumentado en más del doscientos por ciento, algo que preocupa sin duda a las autoridades. Escuchemos lo que dijeron hace pocos minutos. Siempre hemos querido tomar medidas responsables, inmediatas, a tiempo, sobre la base de data y técnico-científica dada por el Ministerio de Salud Pública, pero es un compromiso que hemos hecho hoy con los alcaldes de generar la corresponsabilidad ciudadana. Sabemos que una persona, una persona que fue hacia la provincia del Guayas, uno de los pacientes, estuvo en la provincia de Loja. Hemos captado cuáles son esos contactos que estuvieron con con esta persona porque lastimosamente, como dice el el coronel Zapata, las personas, los ciudadanos, a veces se relajan y han hecho una reunión y en esa reunión estuvo esta paciente. Nosotros estamos investigando cuáles son los contactos que estuvieron realmente cercanos a esta paciente y los contactos de esos contactos y los estamos monitoreando. Recordarles también que aquí en la provincia del Oro cuenta con un estado de excepción y un toque de queda que va de lunes a jueves de ocho de la noche a seis de la mañana y viernes, sábados y domingos a partir de las dieciocho horas inclusive. La noche de ayer iniciaron los operativos de control, son diecisiete puntos fijos que hay en los catorce cantones que comprenden a la provincia del Oro. Aquí en Machala ya hay cuatro de ellos, participan policía, fuerzas armadas y también agentes de movilidad para verificar que no se respeten las normas. Al respecto han dicho también las autoridades que es importante seguirlas, pues aquí en la provincia del Oro apenas hay setenta y cuatro mil trescientas siete personas con las dos dosis. Por ello invitan y dicen que es fundamental cumplir con este estado de excepción que inició la noche de ayer y se extenderá hasta el veintiocho de julio. Esa es la información del momento. Vamos a permanecer aquí en Machala, provincia del Oro para llevarles más detalles en las próximas emisiones. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo, y muchísimas gracias por ese reporte desde Machala, provincia del Oro. Y en Guayaquil rigen medidas como parte del estado de excepción focalizado ante la llegada de la variante delta al país. Una de ellas es el límite de aforo en el transporte urbano, el cual no se cumple en su totalidad. Así lucían las cinco operadoras con rutas desde y hacia la provincia del Oro en la terminal terrestre de Guayaquil, como parte de las medidas tomadas por el COE cantonal ante el decreto de estado de excepción focalizado por la llegada de la variante delta al país. Este cierre será por 15 días hasta el 28 de julio, mientras se sigue monitoreando la situación en la ciudad. Y hasta aquí llegaron personas que desconocían de la decisión. Yo vengo de un viaje, yo tengo muchas cosas que hacer y resulta que no puedo irme. La afectación, según menciona la vocera de la terminal, sería de alrededor de 2.000 personas. Algunos usuarios están usando esta medida, llegando hasta destinos próximos a la provincia del Oro para continuar con su trayecto. Y que en el resto de las unidades se respeta el aforo del 50%, algo que también se dispuso para los buses de transportación urbana y que sin embargo, durante las primeras horas y sobre todo en las vías periféricas, unidades eran vistas sobrepasando el límite de usuarios permitido y algunos hasta sin mascarilla. No nos han dado ninguna orden todavía a nosotros. En cuestiones de trabajo, ¿no? Hay que arriesgarse, ¿no? En tanto que los locales comerciales, nuevamente con una reducción de aforo a pesar del duro golpe sufrido con el pasado estado de excepción, esperan que la situación no se complique en los próximos días para seguir laborando. El estado de excepción focalizado para la provincia del Oro y la ciudad de Guayaquil se manifestó vía decreto ejecutivo. Se mantenga hasta el próximo 28 de julio. Valer y Villalo a 24 horas. Este fin de semana iniciarán las mingas de vacunación en el país. El objetivo es inmunizar a más de 400 mil personas en una jornada. Aunque en la última semana se han batido récord diarios de vacunación de todo el país, Latinoamérica, en Ecuador, se ocupan los últimos lugares en la inmunización. El gobierno acelera el proceso de vacunación ante la presencia de la variante Delta en el país que ya registró cinco muertes y que mantiene a más de 50 personas dentro de un cerco epidemiológico para confirmar si sus síntomas son a causa de esta variante que es más contagiosa. Por lo que, para disminuir los contagios y cercar al virus, desde este fin de semana se activarán las mingas de vacunación. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dio más detalles. Las mingas de vacunación son vacunaciones masivas que van a ser realizadas en lugares abiertos, grandes, como por ejemplo estadios, con muchas brigadas de vacunación, de tal forma que en forma ordenada, en forma digna, la población acuda. La funcionaria calcula que se podrían vacunar a más de 400 mil personas en una sola jornada. Está abierta para todo el que quiere vacunarse, venga a los lugares donde nosotros les vamos a convocar y recibirán su vacuna. Solo en las últimas 24 horas, Ecuador vacunó a más de 321 mil personas y aunque el número de inmunizados ha crecido exponencialmente en la última semana, Ecuador aún ocupa los últimos lugares de los países latinoamericanos que han logrado vacunar a sus habitantes. Por ejemplo, solo en Guayaquil, 166 mil personas que debían vacunarse todavía no lo han hecho. Es decir, el 45% de la población a la que ya se le asignó una vacuna no ha asistido a su cita. Para disminuir esa cifra, se habilitaron más puntos de vacunación. Estamos vacunando a toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, tanto de grado, online, profesionalización y todos los programas, a sus familiares. Estamos vacunando también a aquellas empresas o vecinos que están cerca del Campo Las Aguas. Hasta el momento ya vamos inoculando a más de 1.500 personas. En algunos puntos de vacunación se registran largas filas, pero la espera no toma más allá de una hora, aseguran los encargados. El Ministerio de Salud Pública anunciará este viernes los lugares donde se activarán las mingas de vacunación. Johanna Ramos, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA, 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena democracia. Radio La Red, 102.1, RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santelena, 98.7 en El Oro, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Revisamos más noticias. El presidente de la república ratificó en su cargo a la cúpula policial liderada por Tania Varela como comandante general. Durante los discursos, las autoridades resaltaron su compromiso por proteger los fondos de los jubilados de la institución. Hasta la Escuela Superior de la Policía en Puzuquí nos trasladamos con Daniela Valencia para conocer los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes compañeras, amigos televidentes. Así es, luego de casi tres meses de permanecer en funciones, la comandante general de la policía, Tania Varela, recibe el voto de confianza del presidente de la república, Guillermo Lazo, y en medio de una ceremonia desarrollada aquí en la escuela, de oficiales Alberto Enríquez Gallo es ratificada en el cargo. De esta forma nuevamente se convierte en la primera mujer en llegar a estas funciones, luego de 175 años que tiene la institución y más de 78 comandantes generales. Durante su discurso bastante emotivo, ella dijo sentirse orgullosa de liderar a miles de mujeres y hombres que luchan por el bienestar de los ecuatorianos. Y además le hizo un llamado al presidente de la república para impulsar las actuaciones pertinentes que lleven a recuperar los fondos de los afiliados del Seguro Social de la policía. Escuchemos. Doscientas ochenta mil familias derechohabientes del sistema de seguridad social policial hemos sufrido una infame afectación, pues son alrededor de novecientos millones de dólares que han sido ilegalmente tomados de nuestros fondos. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Esta además se convierte en la primera ceremonia en la que participa la nueva ministra de gobierno, Alexandra Vela, quien en su discurso también se refirió a esta problemática. Escuchemos. El gobierno del presidente Lazo no ha escatimado ni escatimará esfuerzos para recuperar los recursos de los afiliados y jubilados de la ISPOL que fueron sustraídos de manera ilegal y para llevar a todos, óiganlo bien, a todos, los responsables ante la justicia. Finalmente el presidente de la república aseguró que la comandante general, Tandia Varela, debe servir de ejemplo para los más de cincuenta y tres mil policías que integran la institución. Dijo que el gobierno está comprometido en entregar todos los equipos necesarios para que desempeñen sus funciones. Y finalmente aseguró que la Procuraduría General estará vigilante hasta que se puedan recuperar los fondos robados. Eso es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Tender vías de diálogo con sectores sociales y políticos que permitan garantizar la gobernabilidad será una de las tareas más importantes de la nueva ministra Alexandra Vela, según algunos analistas. Además deberá conducir las estrategias en materia de seguridad. El trabajo no será poco. Garantizar la gobernabilidad es uno de los objetivos, pero en el camino hay mucha tarea. Alexandra Vela, desde este miércoles, ministra de gobierno, deberá ser quien tienda canales permanentes de diálogo con los diferentes bloques de la Asamblea Nacional para que ahí los proyectos del gobierno no se estanquen. Lo mismo con sectores sociales, atendiendo sus demandas, haciendo que las cosas fluyan. Tiene que poner unas líneas rojas de que hasta dónde puede ceder y por lo tanto señalar hasta dónde pueden llegar esas conversaciones, qué es lo que va a aceptar y qué es lo que no va a aceptar. En menos de dos meses, el gobierno ha tenido que enfrentar dos paralizaciones, la de los transportistas y la del sector arrocero y cañicultor. Con ambos grupos se mantienen mesas de diálogo, donde se esperan encontrar acuerdos. En eso va a decidir hasta cierto punto el éxito y el avance en muchos aspectos del gobierno de Guillermo Lazo. En materia de gobernabilidad, un punto importante, la relación con la Conalle. Ver cuáles son los sectores internos de la Conalle. La Conalle no es una unidad monolítica en que todos se alineen atrás de Leonidas Issa. Me parece que hay liderazgos diferentes y por lo tanto tendrá que conversar con todos ellos. Pero no será todo. A Alexandra Vela también se le ha encargado liderar la estrategia del gobierno en materia de seguridad. Es decir, definir las políticas para hacer frente al narcotráfico, a la violencia en las calles y también en las cárceles. Aquí se necesitará quizás una reorganización al interior del ministerio de gobierno. La primera tarea debería ser dividir al ministerio en el ministerio de seguridad uno y el ministerio del interior o de gobierno o de la política. Tanto policía como fuerzas armadas y los distintos ministerios deberían formar parte o dar forma a un espacio, una especie como de consejo que manejen en términos generales los temas relacionados con seguridad. Se trata de uno de los cargos de más relevancia en el gabinete de Guillermo Lazo. Hoy ocupado por Alexandra Vela. En su haber un recorrido de larga data en el ámbito político y académico. Hoy en sus manos varias crisis por resolver y otras que deberá evitar. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. El contralor general subrogante Carlos Río Frío ha emitido más de setenta informes con indicios de responsabilidad penal a la fiscalía. Asegura que su cargo es legal que lo está ejerciendo y que está dispuesto a enfrentar cualquier acusación en su contra. Tras su comparecencia a la Asamblea Nacional donde defendió la legalidad de su nombramiento, Carlos Río Frío ahora busca legitimarse en el cargo de contralor subrogante. Dice que asumió sus funciones y está actuando con todas sus facultades y que ya emitió más de setenta informes con indicios de responsabilidad penal en algo más de quince días que está en el cargo. Los setenta IRPs son a nivel nacional, son de distintas instituciones públicas donde nosotros ya hemos emitido informes generales de los cuales se desprenden estos indicios de responsabilidad penal. Esos IRPs que fueron enviados a fiscalía son algunos represados desde que se inició la inestabilidad institucional tras la detención de Pablo Sely y otros que ya ejerciendo el cargo de contralor han llegado a su escritorio. Estamos hablando de salud, de Petroecuador, de las eléctricas. Por el tema de salud nosotros hicimos todos los informes de las emergencias topando todos los procesos de contratación sin dejar uno solo suelto. De eso se han establecido varios indicios de responsabilidad penal por diferentes montos. Está poniendo su firma en exámenes especiales, está ordenando auditorías y tomando decisiones en asuntos administrativos de la Contraloría para la rotación de personal, por ejemplo, y está dispuesto a enfrentar, dice, las acusaciones políticas o penales que puedan presentarle en su contra. Estoy claro de todo lo que yo tengo que enfrentar atrás del puesto de Contralor General del Estado. Tengo claro que el tema aquí no es solo legal, es un tema también político del cual yo he estado alejado todo el tiempo y pienso seguir alejado del tema político. E insisten que decidió aceptar el nombramiento de subcontralor y luego subrogar al Contralor General Pablo Roseli que lo nombró desde la cárcel por respeto a la Contraloría en donde trabaja cerca de treinta años. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, se pronunció sobre la idoneidad del director de la Comisión de Tránsito, Carlos Valareso. Cabrera realizó una consulta a la Procuraduría Síndica de la entidad y a la Contraloría. Aseguró que luego de esos informes tomará decisiones. Directamente con Teleamazonas, el ministro de Transporte no había querido referirse al tema, pero finalmente lo hizo en otro espacio. Marcelo Cabrera habló sobre el director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Valareso Cedillo, quien a su vez consta como administrador y accionista de dos empresas de transporte. ¿Existe o no conflicto de intereses? Mire, yo creo que deberíamos ir más bien al fondo del asunto, mirar los enormes problemas que tiene la CTE, una entidad llena de corrupción. Mire, con relación al señor Carlos Valareso, de lo que conozco, pues ciertamente ha sido parte de una empresa que está en disolución, entiendo que la misma está a punto de finiquitarse. Finalmente, el ministro aseguró que hizo consultas. He pedido en consulta a la Procuraduría Síndica que me absuelva esta situación y tomaremos la acción que corresponda. Valareso, quien legalmente sigue siendo el administrador y accionista de Valdineza y Valrencare S.A. Empresas en Disolución. Además, tiene familiares con compañías de transporte. Su padre y hermana. Ella, dueña de una empresa en playas donde circulan buses dados de baja en Cuenca, donde Valareso era gerente de control de tránsito. Para el ministro aún no hay elementos para creer que se viola el artículo doscientos treinta y dos de la Constitución que dice que no podrá ser funcionario de entidades de control quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas. Hemos pedido inmediatamente que intervenga también la Contraloría General del Estado en esta institución. Aún no se conoce cuándo tendrán la respuesta. El ministro Cabrera además se refirió al anuncio que hizo el director de la Comisión de Tránsito del Ecuador de que la entidad deje de emitir licencias por los actos de corrupción. Cada una de las instituciones tendrá que moralizarse, tendrá que seguir un proceso en donde la transparencia prime y abasta en el país de tanta y tanta inmoralidad. Carlos Valareso Cedillo lleva treinta y cinco días en el cargo de director de la Comisión de Tránsito del Ecuador y se presentó como un director que busca implementar tecnología y transparencia y luchar contra la corrupción. Dayana Monroy, veinticuatro horas. La Asamblea Nacional decidió que el código de la niñez debatido en el periodo anterior y listo para votación regresa a la comisión para actualizar algunos textos. No todos los legisladores están de acuerdo. El pasado uno de abril la asamblea del periodo anterior agotó el debate sobre el código de la niñez pero no se tomó una decisión. Ahora, tres meses después, la ley está en manos de los nuevos asambleístas quienes piden más debate para este código. Hay cosas que no se dijeron que tenemos que traer este código nuevamente a un debate. La petición de la comisión de la niñez al pleno fue que el proyecto regrese a esta mesa legislativa. Con el fin de incorporar nuevos elementos y consideraciones que permitan entregar al país un código robustecido que atiende y responda a las necesidades reales y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La moción fue aceptada por 121 asambleístas para Esteban Torres no se pueden cambiar o modificar los textos que no hayan sido debatidos. Se cerró en el pleno el debate si se podría modificar que es lo que está pidiendo la comisión el texto final de votación. La izquierda democrática se abstuvo. Vilma Andrade sostiene que hay una intención de quitar temas como la despenalización del aborto por violación del código de la niñez. Es absurdo que además un trabajo que le costó a la asamblea que le costó al país que ha sido basado en los instrumentos internacionales de derechos humanos se le quiera echar al traste si es que quieren producir cambios que lo hagan vía reforma. Sin embargo la decisión está tomada y el texto irá a la comisión en donde se incluirán textos y luego si se espera que se someta a votación. Este texto se debate en la asamblea desde el 2018. En Quito Andrea Samaniego 24 horas. Gracias por ver el video.